Cada vez hay menos niños, baja la natalidad, cada uno tendrá sus motivos, pero hoy nos preguntamos cuáles son los que impiden a los españoles tener más hijos. Nuestro compañero Javier Aguado está con una mujer que tiene un hijo y ya se ha plantado. Javier. Es Nagore Valera, ilustradora, diseñadora de pañuelos, y una consecuencia de este trabajo es lo que pasó hace 11 años. Tuvo a su primer hijo, pero desde entonces se ha plantado y dice que no va a tener más. Nagore, no por falta de ganas. Por falta de ganas, por supuesto. El problema aquí es que no se han alineado los astros. Mi madre también tenía, por decirlo así, una edad laboral, no puedo tirar de abuelos, sabía perfectamente que en el trabajo en el que estaba mi problema era que los horarios eran bastante complicados. Me cogí una excedencia y esa excedencia se convirtió en un despido. Lourdes, si queréis hacerle alguna pregunta, os escucha. Sí, le quería preguntar a Gore, dice que no puede contar con su madre para ayudarle. ¿Crees que faltan, evidentemente, políticas para conciliar, para que tú, por ejemplo, pudieras tener más hijos y organizarte con tu trabajo? No es que falten, es que no hay políticas de conciliación en España directamente. Los políticos no se bajan al barro y no saben lo que cuentan a lo mejor con dinero. Claro, la conciliación, evidentemente, en España se paga a base de dinero. Tú puedes conciliar si tienes a una persona que puedes pagar para que te esté cuidando a tus hijos. Si no, pues tienes que renunciar a tu trabajo. Por ejemplo, ¿tu hijo qué años tiene? Alonso ahora mismo tiene 11 años. Tiene 11 años. ¿Cuándo lo tuviste? ¿Tu pareja trabaja? ¿Los dos trabajáis? Claro, por supuesto. ¿Trabajamos los dos? ¿Y cuál es el problema? ¿Podéis contratar a una persona que cuidara a tu hijo? ¿No llegabais a fin de mes? ¿Tuviste que pedir la excedencia? ¿Nos contabas? No, básicamente porque no es que no llegara a fin de mes, para nada, no es mi caso. Lo que pasa es que en España, vuelvo a insistir, no hay políticas. Entonces, si uno tiene un trabajo de 9 de la mañana a 8 de la tarde, ¿qué vas a tener? ¿Tu hijo todo el día metido en una guardería? Eso tampoco es una solución. Yo he tenido un hijo para cuidarlo y para estar con él, no para dejarle en una guardería todo el día aparcado, como ahora están proponiendo nuestros políticos, que abran más tiempo las guarderías y colegios, cuando no debería de ser así, si fuera más fácil conciliar, teletrabajos, bueno, ¿qué más os voy a contar? Más facilidades y mayor flexibilidad, Nagore, ¿no? Bueno, claro, por supuesto, flexibilidad. Yo ahora mismo, por ejemplo, después de llevar una, por decirlo así, un compendio de un montón de trabajos, que no te llenan y que trabajos que sinceramente son buenos para mí y para mi conciliación familiar, pues he decidido emprender. Para poder cuidar a tu hijo, ¿te cogiste una excedencia? Sí, me cogí una excedencia de un año para poder cuidar a mi hijo, porque no tenía la oportunidad de que esto que se dice que en España los abuelos es la conciliación. En mi caso, mi madre y mi padre trabajaban y tuve que renunciar a mi trabajo, por lo menos el primer año. Ahora, por ejemplo, sí que hay más oportunidades o las bajas maternales y paternales son más extensas, pero en mi caso, cuando yo tuve a mi hijo, no era así. Entonces, como digo, como he dicho al principio, no se alinearon los astros para poder tener más hijos. Es complicado. Complicado, desde luego. Gracias, Nagore, por tu testimonio.